Bueno, señor Carlos Hugo Oulier, lo encontramos acá en la puerta del juzgado de instrucción número 3 de Puerto Iguazú, encadenado. Cuéntenos, por favor, ¿qué está pasando? En el día de la fecha, hemos recibido de parte del juzgado unas respuestas vergonzosas y humillantes, y no haciendo lugar en absolutamente a nada, ninguno de los planteos que se hicieron con la denuncia penal que se le hizo al perito psicólogo Lucas Bonino. Tampoco se habla de la nulidad de la pericia que se presentó, una nueva nulidad, tampoco se dice. No se resuelve la situación de mi hijo que sigue encarcelado, se está pudriendo en la cárcel hace cuatro meses ya. Y las respuestas son vergonzosas y humillantes, por lo tanto, ante este cuadro de situación, he decidido encadenarme acá hasta obtener respuesta de parte del señor juez, porque esto lo voy a dar públicamente a conocer a nivel nacional, que todo lo que se está haciendo acá es un desastre, es vergonzoso, no hay justicia en este momento. Señor, ¿ha tenido alguna respuesta por parte de las autoridades de este juzgado? ¿Alguien se ha hecho presente para ver qué es lo que está pasando con usted acá? Bueno, no, hasta el momento no, pero acá salió un guardia diciendo que le va a dar parte al juez de la novedad, de que yo me encadené acá en la puerta del juzgado, y le va a dar parte también a sus superiores. Así que bueno, estoy esperando a ver qué es lo que, si aparece el juez, si aparece el fiscal, que venga alguien y me dé una respuesta, y podamos conversar y que me dé una explicación de qué van a resolver con este caso, ya se aportaron las pruebas suficientes y no tenemos respuesta de ninguna naturaleza. ¿Cuál es la decisión que usted ha tomado? ¿Hasta cuándo se va a quedar acá encadenado? Todo lo que sea necesario y hasta que alguien nos escuche, señor. Si tenemos que estar acá toda la Semana Santa, acá nos quedaremos. Ya van a empezar a llegar otros compañeros más, con su letrero, con todo el apoyo. No estamos solos en esto. ¿Y la intención de ustedes es llamar la atención de las autoridades de este juzgado para que tomen recaudo sobre la presentación que han hecho con relación a la pericia psicológica que hizo un psicólogo llamado Bonino? Exactamente. Que no se malinterprete que nosotros estamos ejerciendo presión de ninguna manera. Lo que estoy solicitando es que se haga justicia verdadera y que se atienda todos los requerimientos, todos los requerimientos que hizo la defensa y que no son escuchados porque todo es rechazado. ¿Me entiendes? Y mientras tanto mi hijo sigue pudriéndose en la cárcel ya hace cuatro meses. Señor, ¿usted cree que hay algún tipo de animosidad en esta causa? Está demostrado, usted puede acceder al expediente y está demostrado palmariamente de que hay una animosidad tremenda a no querer resolver nada. ¿Por qué cree que se da esa situación, señor? La desconozco. No sé qué intereses espurios pueden haber detrás de este caso. Las investigaciones van a seguir, por supuesto, porque al parecer acá se utilizan las pericias psicológicas para condenar a gente inocente. Con relación a la presentación que ustedes hicieron objetando la intervención de este psicólogo por ser el socio de la perito de parte de la denunciante, ¿qué respuesta han obtenido con relación a eso? Bueno, hasta ahora esperábamos las respuestas por escrito, pero ya ve usted, le vuelvo a repetir, que el juzgado dice que ya proveerá, que ya atenderá y nos sigue dilatando y nos sigue pateando para adelante y como si no conocieran el expediente, como si no tuvieran copia de todas las actuaciones que hay acá en el juzgado, están esperando que vuelva el expediente de allá de la Cámara de Apelaciones en Posada. Es vergonzoso la burocracia con que se maneje este juzgado. ¿Lo pudo ver a su hijo, señor? Lo veo todas las veces que tengo visitas, que son los días martes, jueves y domingos. ¿A partir de lo que pasó con él, usted perdió todo contacto con su nieto? Exactamente, ya perdimos porque como familia se nos ha anulado, se nos ha anulado totalmente y no tenemos acceso al niño ni derecho a verlo. Nosotros al niño lo queremos, lo amamos, pero lamentablemente en manos de la gente que está, no podemos verlo.